Estamos hablando de las restricciones, los controles, ahora tenés a tus dos hijos, los mellizos, un varón y una nena. ¿Cómo fue el trato con ellos? Hablamos de temas médicos, ¿no había restricciones médicas? ¿Vacunas, controles sanitarios? ¿Educación? No, tampoco. En realidad, en todo lo que se refiere a los chicos, el templo nace para mí, no porque yo no lo tuviera de antes, el templo nace para mí con los 7, 8 años de los chicos, más o menos, y todo lo anterior siempre fue de vuelta, ir una vez cada dos meses porque, ay, no sé qué, si me va a alcanzar para comprar el pedazo de pan, el kilo de pan, entonces, ay, ya me va a decir si me va a alcanzar para el kilo de pan. Y uno se quedaba tranquila porque decía, sí, te va a alcanzar para el kilo de pan. Claro, hasta los, por supuesto, por una módica suma, ¿no? Cada consulta. Entonces, pero de todas maneras, todo lo que ha sido educación, salud, no, no, no obstruyó mucho de los chicos, chicos. Cuando los chicos tuvieron su propio discernimiento, con uno pudo, con una pudo, con el otro no tanto. Pero vos no crees que no fue por la edad, sino porque fue profundizando las técnicas de persuasión coercitiva, fue empeorando su accionar y cuando ellos crecieron ya estaban más empeoradas esas técnicas y ahí las impuso. Lo que pasa es que a los chicos no les tuvo que imponer nada, porque para los chicos eso era natural desde la cuna. Porque he ido con ellos en brazos a mostrárselos, a... No, 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 pero estoy hablando del tema de la educación. A ustedes no les generó restricciones, pero a tus hijos me decís que sí, cuando fueron adultos, más grandes. No es la cuestión, claro, sí, cuando fueron adultos, pero yo a todo esto, de vuelta, ya estamos afuera nosotros. Los chicos están adentro. Nos estamos viniendo más para esta... Bueno, pero empeoraron esas prácticas. Por lo que podemos saber, fue empeorando. Sí, porque, por ejemplo, con Daniela se la ensañó particularmente, porque Daniela estaba estudiando licenciatura en diseño gráfico. Y Matías quería estudiar análisis de sistemas. Matías un poco, la rama mía, y Daniela la rama de Juan. Cuando Matías empieza a hacer el preingreso, los cursos que se daban de antes, esa le dice en ese momento que no, eso no hay que estudiarlo, que con saber reparar una computadora es suficiente. Entonces, le coarta esa capacidad de estudio. Daniela tenía un trabajo en ese momento, un poco para fogearse de su profesión que estaba estudiando, y le dice que no, que tiene que irse de ahí, porque si no la ponen en blanco o que se vaya. Y después que con licenciatura, con técnica está bien, porque el intermedio del estudio de licenciatura en diseño gráfico es la tecnicatura. Que con la tecnicatura ya estaba bien. Medio como que atrasaba unos 50 años, onda cuando iba a un trabajo, o sea, ya lejos y hace tiempo, cuando yo era joven. O sea, era secundario, sabía algo de PC, ya está. ¿No? Medio como una cosa así. Entonces, a Daniela la hace abandonar faltándole cuatro materias, creo que era, para la licenciatura en diseño gráfico. Todo esto cuando yo ya estoy afuera. Y ellos adentro. Y después, a veces, cuando pasan esas cosas, un poco la esperanza se me va para arriba, porque por distintos canales que yo he tenido abiertos a lo largo de todo este tiempo, que ya está ahí, ella termina la licenciatura después. Es un buen síntoma. Sí, por eso. Ese tipo de síntomas son los que me levantan un poco la esperanza de a poquito. Ella finalmente termina la licenciatura, incluso con título bien, porque ha hecho hasta la tesis. Mirá que bueno. Bueno, volviendo a los controles, restricciones, explotación laboral, me dijiste que tenían que ir a limpiar la casa de ella para limpiar el alma, purificar el alma. Servicio doméstico. Servicio doméstico. ¿Y a todos los explotaba laboralmente? Sí. Todos eran servicio doméstico el sábado. Ah, ¿todos tenían que hacer solo los sábados? Sí. Claro, porque el lunes y viernes los hacía trabajar y para sacarle el sueldo, ¿no? Claro, tal cual. ¿Cómo les sacaba el dinero? Creando un problema que después cobraba para solucionar. ¿Cómo qué? El ejemplo del incendio. Ella te crea el incendio. Bueno, pero vayamos a la práctica. Contame uno de esos incendios que generó y cómo lo solucionó. Lo más loco que te haya vivido ahí adentro, que te haya dicho, pasó esto y yo te lo puedo solucionar. Que son cosas que por ahí ni siquiera era importante, no sé. Daniela era chica, suponte, nena, y se te revela como todos los niños, entonces vos te agarra el pánico porque la nena se te está revelando y de vuelta. Ella es la mamá. Ah, convengamos que en ese momento ella, como si fuera mi mamá, si yo hubiese hablado con mi mamá realmente, mi mamá me hubiese dicho, de cada hinchar, que todos los niños son iguales. Vos eras igual y en tu época y qué sé yo. Eso hubiese sido una conversación con una mamá normal. Cuando vos le planteas eso, decís, bueno, yo te voy a hacer un trabajo y entonces, este, trabajo. ¿Hacía rituales? Hacía dinero. Sí, sí, las sesiones que te digo. Pero, rituales, sí, sesiones, pero me refiero a rituales tipo africanistas, como lo hacía al inicio. Sí, no, eso no lo abandonó nunca. ¿Tenía sacrificio, tortura de animales o eran solo velas, santos? Sí, esas cosas, sí. No, animales no. Ah, bueno. No, animales no. Digamos, como que hay algunas cositas como que no quiso profundizar, evidentemente. O sea, como que no dio el salto a algo mucho más peligroso, ¿no? No se le debe haber ocurrido. Uy, que no vea este video. ¿Cuántos años tiene ahora, Raquel? Para 74, 75 aproximadamente. Ah, o sea que no era mucho más grande que vos cuando te capta. Sí, unos 13 años más que yo, sí. Porque yo me lo hago una figura mucho más grande. No, 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 no. Qué barro lo que es el poder de la coerción, ¿no? Porque no era una persona mucho más grande que uno puede identificar más fácilmente como una madre, un padre, una figura de ese tipo. Claro, lo que pasa es que cuando se va convirtiendo, ella se va convirtiendo de a poco en mi cabeza en el ídolo que nunca fue. Pero se va convirtiendo de a poco en mi cabeza en el ídolo que nunca fue porque, de vuelta, yo tenía 15 años cuando se murió mi papá, 17 cuando me vine a vivir a Buenos Aires, entonces estaba sin papá, sin mamá prácticamente porque tuvo que salir a trabajar para mantener cuatro hijos y sin nadie. Entonces, viste, es como que te aparece alguien y te recostás donde los 17 años, el raciocinio de los 17 años te lo permitió y viniendo de San Juan éramos bastante... No, igual más allá, más allá de eso y del lugar de procedencia, el estado de vulnerabilidad haber perdido a tu... Para mí, quiero pensar que tu papá era tu guía, era el tipo que estaba muy presente, entonces al irse... Aparte, fue a partir de un primer infarto que le da y en poco tiempo la casa se vino abajo. Claro, sí, una familia bien constituida y de la noche a la mañana... Es lo que yo siempre hablaba en mi casa. Yo a mi hijo le digo, disfrutemos esto, valoremoslo, porque la vida es así, de un momento a otro, te pone de un lugar a otro y si vos no estás bien, bien, bien con los pies en la tierra y no estás rodeado de gente buena y aparecen estas organizaciones y este tipo de individuos que utilizan la persuasión coercitiva para captar y abusar... Y que lamentablemente, en el caso de ella, este individuo tuvo hijos y nietos. No sé si me explico.